Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a que me arroja Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuando tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Me vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Cuando se olvida el amor Se olvida uno mismo Se le da la espalda a la vida Y un sí a un abismo Del estado Anzuategui Cuando se olvida el amor Se olvida el alma Se le da curso al dolor Se pierde la calma Y se olvidan los principios Y se pierde la moral Se traicionan los amigos Y se muere la amistad Se le mienten los sentidos Y se engaña el corazón Se te empañan los sentidos Y se pierde la razón Hey mami Te gusta este ritmo Necesito tenerte Aquí conmigo Como el hambre y la sed Así me siento Eres como mi sombra Y mi sol de agosto Yo respiro en el viento Tu presencia Necesito que estés Siempre a mi lado Tu voz me da sonido Y tu sonrisa negro No tengo más en huevos Que tus pasos Y me siento feliz Solo en tus brazos Necesito tenerte Sin el tiempo Déjalo correr Sin sospecharnos Quiero sembrarte entera Aquí en mi vientre Hasta sangre a tus dos ¡Tin! ¡Tin! ¡Alto Calibre! ¡Tin! ¡Alto Calibre! Ponle agua fresca en un jarrón, que va al burro junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda mujer que alguien te ama. Ponle agua fresca en un jarrón, mas por lo que quieras se discreta. Si alguien te pregunta de quién soy, tú no sabrás si escondes mi tarjeta. Excepción de mezclas, excepción de mezclas, DJ Héctor José. Memes Mix, tu página mini te queda, Víctor Dávila de Venezuela. El team alto rango de Ciudad Guayana, diseñador gráfico, César. Déjame quererte, no es fácil desnudar tu corazón. Para reconocerte, tendrían que preparar tu balcón. Y otra noche, descubrir tu piel. Y otra noche, procurar ser fiel. Y otra noche, para conocer la droga de tus besos. Y otra noche, para perdonar cinco noches. Para estar loco por ti. Porque te quiero, te lo juro, te lo juro. Si te quiero, no te quiero. Es un instante diferente, es como un cuento que te cuento. Porque tú, es un laberinto, que quiere entrar dentro de mí. Un laberinto, que quiere entrar dentro de mí. Sin tanto calibre. Un laberinto, que anda a la deriva. A merced de los vientos, pasas la vida. El alma sin timón para perdida. Es tu amor, la veleta, que gira y gira. El alma sin timón para perdida. Es tu amor, la veleta, que gira y gira. De mano en mano, de piel en piel, de boca en boca. No importa quién. De mano en mano, de boca en boca, andas mujer. De mano en mano, de piel en piel, de boca en boca. No importa quién. De mano en mano, de boca en boca, andas mujer. En tus manos yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. Pero yo quebré mis alas y el alpiste que me dabas. Fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti siempre completo. Sin ti no pude volar en otro cielo. Pero me dejaste solo, confundido y olvidado. Y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. De cual piste me cansé. Ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Esta tu jauda Tal vez Oturo Con frío caiga Pero dale De beber Andamos en una movida Que ni nosotros Controlamos DJ Héctor José Cuanto un amor tal grande como el que Tenía yo Se marcha sin decir adiós Usando la puerta de atrás Cuando la ansiedad que te quemaba Un día no te quemé más Un día no te abraza más Un día no soproca más Se te hace un lujo en la lengua Que no puedes desatar La salida te abandona y no te permite hablar Y en la mente todo estalla Sin encontrar la salida Y en un reino de impotencia La garganta se ve bien más Deja la luz encendida Para alumbrar nuestro amor Quiero mirarte a los ojos Cuando vives de pasión Cambiar una fecha de amarte Sin reparos ni temor Yo veo una entrega completa Sin distancia entre los dos Deja la luz encendida Quiero llenarme de ti Sentirme que soy el dueño De tu ardiente predecir Saborear este momento Que me das con tu placer Al fundirse nuestros cuerpos Con mi piel sobre tu piel Yo quiero amarte mujer A plena luz esta noche Seducir la tibia Que guarda tus emociones Quiero amarte sin velumbras Con luz bañando tu cuerpo Sobre las sábanas blancas En nuestro lecho revuelto Si no hay nada que ocultar Deja la luz encendida Suéltala Me sentí amor perdida Al llegar a ti Tin Tin Al perdido como un banco sin Tin Tin Alto calibre Del trabajo a casa esclavo del Reloj Del estado Anzuate En el camino No hay nada que ser No hay nada que ser Mi amor de tu amor No hay nada que ser No hay nada que ser No hay nada que ser Un trigo Miracate Miracate Necesito sentirlo en mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer Haz que hierva la sangre por mis venas Corazón, corazón, necesito amor Llevame a las estrellas, llévame Esperaba como nieve el sol de abril Destinaba que vi en el sol por ti Amor, un relato de la oscuridad Amor, catigazo de electricidad Amor, de remoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentirlo en mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer Haz que hierva la sangre por mis venas Corazón, corazón, necesito amor Necesito tenerte para mí Diseñador gráfico Diseñador gráfico Diseñador gráfico César César Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Necesito tus caricias Necesito tus besos, mujer Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Eres como un bebolino que arrastra todo mi ser Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Yo necesito sentirte, ven a mí que te amaré Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Azúcar en mi sangre, fuego Y enciende todo mi ser Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Llévame hasta las estrellas Y a mí mismo te amaré Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Necesito que me quieras Y que te dejas caber Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Te quiero más que a mi vida Y mucho más que a mi vida Hoy quisiera escapar De esta absurda tranquilidad Que me aburre en la soledad De sentirte vacío Ya no quiero rodar Entre ser vanas que jamás Me han brindado el placer de estar Calentando mi vida No me puedo callar No me puedo callar El deseo de despertar Y saber que otro cuerpo más Ha dormido en mi cama Y ahora voy a sanar Este fuego de adentro ya No pretendo quemarme así Sin saciarme las ganas Necesito mirar Necesito sentir Necesito gritar Y entregarme a morir Quiero perderme entre unas manos Que acaricien al sufrir Cada parte de mí Necesito llenar Revolcarme y decir Que aunque a no más Ando buscando quien supiera Mi locura por partir Necesito encontrar Grande se va a matar Este es el sueño de mí Está mitziando Está mitziando DJ Héctor José Desde Barcelona Estado Anzuategui Para no perderte amor Esta noche va de todo Vengo con todas mis armas Traigo cartas en la banda Para no perderte amor Esta noche usaré todo Mentiras, negras y blancas Disimulando mis trampas Para no perderte amor De brindarle sin pecado Las caricias censuradas Lo prohibido te haga falta Para no perderte amor Me creeré de energía De entregarle al mismo diablo Por contrato el alma mía Para no perderte amor Para no perderte amor De un alto calibre Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo A cada paso Se nos quemó en las manos Un buen día Se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás tuvo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas Durán todo Jamás tuvo una flor Dos primaveras Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos devoramos ricos Como vieras Jamás pensamos nunca En el invierno Pero el invierno llega Aunque no quiera Una mañana gris Al abrazarnos Sentimos un ruido Frigo y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo Un espectáculo Directo a tu sentido Soy el despertador En la mesilla Tengo un alto calibre Me tengo que volver A la otra casa Del estado Anzuategui Antes que salga el sol Me iré de prisa Tendré que amanecer En mi otra cama Iré por la ciudad Casi desierta Con el sueño Mejor entre los ojos Con la velocidad Del que regresa Para escapar del sol Quiero de todo Ser amante Querer y no poder Vivir al sol Ser amante Una flor de papel En el amor Ser amante Entregar lo mejor De cada instante Ser amante Es que es difícil Mi amor Es ser amante DJ 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 Héctor José Héctor José Y una vez Una época gris Pasaba el amor Sin fijarse en mí Sabrosito En mi cielo En mi cielo el sol No estaba Que burra da mi voz Lloraba Un fuerte ciclón Cofriendo el calor Dejo entrar la luz Y yo al fin Y yo al fin Un sol Estuviendo así Tu imagen Entendiendo mi Lenguaje Y es que llegaste tú Con tu sonrisa Vistiéndome de amor Matando brisas Y es que llegaste tú Ángel errante Y es que llegaste tú Mi pequeña amante Memes Mix Tu página ni te queda Víctor David de Venezuela Team Alto Rango Es difícil creer Que tú seas creer Tu amor es amor Capaz de alejar Las venas que llevo Amante A mi triste fiel Cansada Y es que llegaste tú Con tu sonrisa Vistiéndome de amor Matando brisas Y es que llegaste tú Ángel errante Y es que llegaste tú Mi pequeña amante Diseñador gráfico Diseñador gráfico Diseñador gráfico César 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 Y es que llegaste tú Mi pequeña amante Cuando más necesitaba de ti Llegaste a mi vida Y es que llegaste tú Mi pequeña amante Cuando estoy contigo Soy el más feliz De los amantes Ey bebé Estás claro que esto suena brutal Estás claro que esto suena brutal Y es que llegaste tú Y es que llegaste tú Mi pequeña amante Mi pequeña amante Un trotecito Corriendo el telón Brilló al fin el sol Y es que llegaste tú Mi pequeña amante Que feliz me siento hoy Pues ya tengo tu amor Escuchas Mezclas en formato HD Con El TIN Alto Calibre Del Estado Anzuale